Tenemos que agradecer al Partido Comunista Español porque en el marco de esta fiesta que ellos organizan incluyeron en su programa la presentación del libro de una joven cubana, Karima Oliva Bello, a las Mujeres en la Revolución, coordenadas para un feminismo cubano-socialista. En primer lugar, queremos considerar que el nombre del texto es súper original, sobre todo porque coincidimos en que al socialismo nosotros no podemos ponerle apellido porque desde el momento que usted le ponga un apellido al socialismo dejamos fuera otras corrientes porque si le ponemos socialismo feminista estamos discriminando entonces a las luchas antirracistas, a las luchas antipatriarcales. En ese sentido, para nosotros es el feminismo socialista marxista y bueno, estábamos haciendo un resumen de 18 valiosísimos trabajos que se presentan en este libro incluida la introducción de la autora, que es maravillosa, sobre todo lo que hemos hecho en Cuba, lo que se ha hecho en Cuba dentro de la revolución como organización. Hasta dónde hemos avanzado, qué nos falta por hacer, sobre todo en el marco del perfeccionamiento de nuestro modelo económico y social y sobre todo en medio de este contexto tan difícil internacional que estamos viviendo. Y hemos resaltado bastante, nos hemos dado a la tarea de resaltar y de basarnos en los logros de la mujer cubana porque la mujer cubana en este sentido solamente, vaya para mencionar algo, forma parte, nuestro parlamento está formado solamente por el 53% de este parlamento está formado por mujeres cubanas. Nosotros hemos llevado un proceso a cabo ahora, un proceso de votación del Código de Familia en el cual está el papel de la mujer, está muy, muy, muy representado. Y creo que una muestra más grande de esa voluntad política que existe en nuestro país es precisamente la reciente aprobación del Código de las Familias, un código que costó porque hubo una campaña muy fuerte para realmente desacreditar el código, pero venció la verdad. El amor venció al odio. Y ahí estamos y ahora tenemos el desafío de que ese código se implemente y se cumpla realmente como se ha concedido. Entonces, le damos las gracias, queríamos darle las gracias a la solidaridad, queríamos darle las gracias al Partido Comunista Español por habernos dado esta posibilidad y decirles que seguiremos batallando. Decíamos ahora con Elián, digo que hasta la naturaleza parece que se ha aliado en muchas ocasiones con el imperio para hacerle daño a esa pequeña isla que no por pequeña deja de ser grande, deja de ser gigante, siempre avanzando con el legado impercedero que nos dejó Fidel, que nos dejó nuestra querida Vilma y tantos hombres y mujeres, no solo de Cuba sino del mundo, que siempre han confiado en nuestra revolución cubana. Es como dijo en un momento, nuestro comandante en jefe ha sido una revolución dentro de la revolución. Han sido logros que son evidentemente muy resaltados y siempre han sido todos a favor del derecho de nosotras las mujeres. Me incluyo como mujer, como feminista y como parte de esa gran lucha que hemos enfrentado y que llevamos a cabo, no solamente por nosotros, pero nosotros en el sentido de la mujer cubana en sí, hemos logrado muchísimo. El libro de Karima nos induce, nos lleva a pensar de cómo podemos perfeccionar la labor de la federación, incorporando con mucha mayor intencionalidad los términos del feminismo, los conceptos de los feminismos, porque no es un solo feminismo. Y nosotros decíamos que en el caso de Cuba vemos el feminismo como la lucha por los derechos de las mujeres, por su participación. No podemos verlo aislado en ningún momento como una lucha específica, porque se ha llevado a cabo dentro del proceso de perfeccionamiento de nuestro propio proceso revolucionario. O sea que hemos tenido en cuenta que no es posible para avanzar en este sentido separar la lucha de género de la lucha de clase. No es posible separar la lucha por los derechos de las mujeres, por la lucha de los derechos de todas las personas dentro de un proceso. Y que para poder avanzar realmente hay que romper con las estructuras imperialistas, con las estructuras capitalistas, hay que romper realmente con los patriarcados. Hemos hecho, creo que nos falta por hacer, creo que podemos aportar mucho más. Y como recalcamos, considero también que debemos trabajar muchísimo con las nuevas generaciones. Todo lo logrado hay que seguir luchando para mantenerlo y perfeccionarlo. Y cada cosa hay que adecuarla a esos momentos, a esas generaciones, a lo que exigen las generaciones. No esperar que estas generaciones nazcan y crezcan asumiendo que ya nacen con derechos, sino que hay que luchar por ellos, hay que ganárselos, hay que reconstruirlos. Tenemos un desafío muy grande. Primero el desafío que tenemos es el bloqueo. El bloqueo para las cubanas y los cubanos realmente ha sido un acto genocida, un acto injusto, que lo consideramos como la principal forma de violencia contra las mujeres cubanas y contra todo el pueblo. Muchas veces hay quien dice, no el bloqueo. No el bloqueo sí, porque hay que leerse todos los efectos nocivos que provoca el bloqueo en las mujeres cubanas, en el pueblo, en las familias. Porque no es solo eso, sino también, creo que es muy importante, las políticas nocivas, el daño que se hace a través de los medios, cómo se trata de desinformar sobre la realidad cubana. ¿Qué es lo que se traslada en los medios? Las dificultades, los problemas. Y creo que en eso es otro desafío que tenemos, que hay que intencionar nuestra verdad, hablar de nuestra verdad. Sí, son muchos los desafíos, son muchas las dificultades que tenemos, no vamos a hacernos ciegas. Tenemos miles de dificultades, miles de limitaciones y una responsabilidad extraordinaria en eso lo tiene precisamente el bloqueo. El bloqueo para nosotros, y ya yo lo decía, es la principal forma de violencia que se ejerce contra las mujeres y todo el pueblo cubano. Pero podremos tener bloqueo, podemos tener huracanes, podremos perder muchísimas cosas desde el punto de vista material. Pero decía algo muy importante que leí en las redes, es que los verdaderos cubanos y cubanas, los que nos sentimos agradecidos de lo que somos gracias a la revolución, independientemente de todo, como yo decía, es no podemos perder los principios. Y esos principios revolucionarios, esos deseos de luchar por un mundo mejor, por una Cuba mejor, más igualitaria, por una Cuba realmente más equitativa, más justa, va a ser siempre una prioridad para nuestras organizaciones y para nuestra revolución.